Estamos con un actorazo argentino que actuó en películas que viven con la mayoría de nosotros. Correntino, perdón, perdón. Argentino y Correntino. Esto es una chavarría, le damos un aplauso. Gracias por venir, Héctor. Me van a hacer llorar ustedes. Recién le decían fuera de aire que lo veía cuando era chiquito, me vi 25 veces cada una de sus películas. Siempre recibe así. A los invitados. Pero él era jovencito también, era chiquito. Él era jovencito cuando era chiquito. No la sigas embarrando. Obvio, él cuando yo era chiquito vos tenías 17, 18 años y éramos contemporáneos. Sos del 69. 69. Viste cómo tengo tu data así pero fresquita. ¿De qué día? Ah, eso sí lo recuerdo. ¿De qué día? Diciembre 6. Mirá vos, del 6 de diciembre. Me flecharon tus ojos, quedé mal. ¡Epa! Me pegó mal, me preguntó al día. Doble mérito que... Hace mucho que venís a bailar este boliche. Doble mérito que Héctor esté acá con nosotros porque a las 4 de la mañana se va a aparecer Eiza y vuelve a Estados Unidos porque, bueno, tiene un carrero. Está viviendo allá. Bueno, acá, perá, que la gente no sabe, no terminé de contar. Cuando nosotros éramos chiquitos, nosotros los de esta generación, veíamos los Exterminators. La generación linda. De Guillermo Franchera. No, 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 porque posta los que estamos haciendo de una 5. Nosotros veíamos los Exterminators y yo me acuerdo que vos eras el bueno. Guillermo era el que hacía las bromas a los ninos y vos eras el que le pegaba a los ninos. Que le pegaba a los ninos, sí, sí, sí. ¿Qué épocas esas, no? Brigada Cola también. Sí, sí, fue una época muy divertida. Bueno, y realmente de los Exterminators surgió Brigada Cola, ¿no? Que terminó siendo, creo, un éxito bastante importante. Teníamos juguetes, historietas, bueno, las obras de teatro. Un merchandising cuando no era el merchandising. Sí, sí, fue realmente impresionante. Fueron pioneros. Fueron pioneros. Yo me acuerdo que viajamos a las diferentes provincias. A Carlos Paz. El capítulo final fue en Carlos Paz en Córdoba. No, pero viajábamos a hacer presentaciones en diferentes provincias. O sea que, me acuerdo que era como si, no sé, como la época de los Rolling Stones, una cosa así. Sí. Salíamos con el autobús para ir a la cancha. Y a veces que tenían que venir las policías a carnos. Fue una cosa bastante copada. Y una cosa que me sorprendí, que lo estaba hablando con un par de amigos. Yo me terminó y me fui y continué con la carrera en Estados Unidos, que yo la había empezado allá. Y ahora estoy parando, bueno, en el Sheraton. Entonces tuve que salir a cambiar unos dólares, como todo argentino que te quedas 100 dólares. Y caminé tres cuadras y me tuvieron que venir a sacar a la policía. Se armó un lío terrible. Empezaron a pedir, todas, pedí fotos. Y a mí me sorprendió porque yo hace 15 años que no estoy, o 13 años que no estoy en el país. Es increíble cómo se grabó, ¿no? En la memoria colectiva de la gente. Es realmente impresionante. O sea, no sé ni cómo se acuerdan de mí, para serte sincero. No, es la verdad. Ahora, tu carrera comenzó en Estados Unidos. ¿Y cómo fue que comenzó acá en la Argentina? ¿Es cierto que te vi un productor haciendo...? Sí, sí, sí. Yo estaba haciendo comerciales en Estados Unidos. Ya era campeón del mundo de kickboxing. El director de Miami Vice, en el 89, era Michael Mann. Es un fanático de artes marciales. Él fue a ver la pelea y después me vino a ver al camarín y me dijo, ¿querés participar en la serie? Yo, sinceramente, pensé que me estaba jodiendo. Me estaba tomando el cuadro. Sí, por supuesto, llámeme cuando quieran. Y a la semana me llama la gente de Warner Brothers y me dice, te esperan el lunes en el set. Y me tuvieron dos semanas en el set. Yo creo que firmé cuatro días porque yo solo hacía la introducción de la serie. Y después realmente me tenían ahí para tomar café y para charlar. Después fue muy... Bueno, pero arrancaste... Bueno, tengamos en cuenta que Héctor ya grabó más de 20 películas en los Estados Unidos, en Hollywood. Participó tanto como actor, como director y como productor también. O sea, es increíble la carrera que desarrollaste en los Estados Unidos. Sí, ahora justamente en agosto va a salir una de las películas acá en los cines. Se llama Sin Salida. Está Danny Trejo, que hizo Machete, Machete. Bueno, otras 100 películas. Está Patrick y Patrick, que es el malo de Minority Report con Tom Cruise y Steven Spielberg. Hay muy buenos actores. Está el chico que hizo esa película para Guaya, Siete Cajas. Porque se firmó Celso Franco, que es un muy buen actor. Se firmó un mes, o sea, la mitad de la película se firmó en Los Ángeles y la otra mitad de la película se firmó en Asunción, Paraguay. Porque supuestamente la historia pasa en un lugar muy peligroso de Sudamérica, ¿no? Algo de una persona que va a dar información en cuanto a una droga que está pasando en la zona y le matan a la familia. La mujer mía la hace Stella Warren, que es la rubia de Planeta de los Simios. Y fue la figura de Chanel, Cinco, durante muchos años. En este momento tiene una serie bastante importante en HBO allá. Y, bueno, le matan a la familia y él vuelve a infiltrarse dentro de la organización para vengar la muerte de su familia. Pero a su misma vez él tiene un problema porque una bala le saca parte de la memoria y cuando lo golpean tienen que recordar qué es lo que pasa. Es bastante divertida, yo creo que la gente la va a tomar muy bien. Eso es lo último que hiciste, pero has hecho grandes éxitos también en Hollywood y éxitos como, por ejemplo, fue brigada de cola acá en Argentina a nivel mundial en Hollywood y también te reconocen por eso, está buenísimo. Sí, sí, tuve mucha suerte. Yo creo que en el negocio este tenés que tener un poquito de suerte, ¿no? A mí de que tenés que trabajar constantemente. Sí, suerte y talento. Sí, pero el talento yo creo que se aprende. Yo creo que el trabajo constante, como ustedes están acá todo el día, te da la calle, digamos, que necesitas en el trabajo. Y después, por supuesto, lo que ayuda es que todo el mundo esté tratando constantemente de superarse, de lograr una mejor vida, digamos, ya sea profesional, porque dentro de todo vos sos un artista, estás tratando de contar o relatar una historia para que el público la sienta y le llegue al corazón. Héctor, eres muy loco, ¿cómo empezaste vos con esto de las artes marciales? Estaba leyendo un poquito ahí en tu biografía. Cuando eras muy chiquito, que en corriente tenías asma, que tus viejos se turnaban para macarte, para que vos puedas respirar bien. ¿Y cómo surge de llevarte a aprender esta disciplina para cambiar tu formabilidad? Bueno, realmente ellos estaban desesperados tratando de encontrar algo para que me cure. Yo me había muerto dos veces, como bebé, ¿no? Y me habían traído... Amneas. Sí, sí, sí. Y me habían, bueno, recuperado. Y entonces buscaban cualquier cosa a tal punto que el doctor en un momento dice, bueno, tiene que nadar, tiene que hacer acupuntura. Y cuando me llevan a este chino, que era un maestro en artes marciales, que hacía acupuntura, que era un doctor en acupuntura, él dice, mira, la gimnasia es lo que le puede... Esta gimnasia que terminó siendo Kung Fu, y realmente me salvó la vida. Entonces... Qué loco. Sí, sí, entonces me... Ya empezaste. Cuatro años tenías cuando arrancaste. Sí, sí, cuatro años. Y bueno, después hiciste estos éxitos acá y te fuiste a Estados Unidos. ¿Por qué cuando surgió... Perdón, sí. Perdón, pero ¿cómo surgió irte a Estados Unidos y comenzar tu carrera allá? Eh, cuando yo tenía catorce años más o menos, yo empecé a pelear en la calle. Y un policía básicamente me metió preso y me dijo que si yo seguía peleando en la calle, tenía que... Bueno, iba a terminar muerto o de... Y cuando yo hice una reflexión de todo lo que me había pasado en la calle, me di cuenta que el tipo tenía razón. Entonces se me ocurrió, ok, incluso yo le pregunté al policía, le digo, pero ¿qué puedo hacer yo? Yo solo sé pelear. Entonces él me dijo, bueno, pero vos podés ser campeón del mundo, vos podés tratar de hacer algo con la habilidad que tenés. Capitalizarlo, eso. Y de ahí se me ocurrió, ok, you know, sería... Puedo ser campeón del mundo. Y viajé a Estados Unidos. Bueno, tuve que ir a salir primero campeón argentino, nacional, sudamericano. Sí, competí. Pasito a paso le hiciste. Y ir al mundial. Y cuando me fui allá, empecé a entrenar con el presidente de la organización y ellos me dijeron, ¿te querés quedar acá? Aquí vas a poder ser campeón o lo que vos querés, la carrera que vos querés tener. Y entonces me quedé. Qué bueno. Igualmente te quedaste, pero vas y volvés. Eso es importante decirlo. Ahora estás en Argentina. En un ratito nada más partís de nuevo para los Estados Unidos, pero nunca te olvidás de tu tierra. ¿Y dónde te radicabas, en los Estados Unidos? En Los Ángeles. En Los Ángeles. Ahora estoy en preproducción de dos películas más, que también se filman en Los Ángeles, la otra se filma acá. Y todas las películas, cerré un acuerdo por el cual voy a hacer una o dos películas todos los años que tienen distribución de cine mundial. Qué bueno. Sí, pero bueno. Sí, tenés trabajo asegurado. Me costó 13 años. Y sí, sobre todo llega, ¿viste? No, la remaste. Sí, sí, sí. Sí, la remaste, pero lo lograste. Era muy, pasaban cosas muy divertidas, porque yo me volví y me fui a Los Ángeles. Y yo estaba viendo en Miami, ¿no? Que es la otra punta. Y cuando volví, bueno, como todo actor, me iba a tratar de leer por partes. Y siempre era el drogadicto, ¿viste? El que le violaba a la mujer, ¿viste? Y además me iba, yo hacía el papel y me decían, pero no puedo hablar más mexicano. Y yo decía, pero yo no soy mexicano. Sí, claro, claro. Está lo mismo, me decía el director, ¿viste? Se busca mucho el latino para esos papeles allá. Sí, sí, sí. Qué loco. Y es más, yo preguntaba, pero no puedo leer uno de bueno, aunque sea de la mano derecha del bueno. Y te juro, me decían, no, no, no podés. Entonces, se me ocurrió a mí, dije, ok, si nadie cree en mí, yo creo en mí. Entonces, empecé a escribir libros, empecé a producir. Es más, no conseguí el dinero para producir, así que vendí una casa que tenía. Y produje yo una película. ¿Cómo fue esa primera película que tocó producir? La primera película fue, hacía el trabajo que hacen ustedes, ponía las luces, arreglaba la cámara. Decía, che pelotudo, move la dos que no me ven. Así, así. Tenía que hacer todo. Todo en uno, todo en uno. Y cuando termino la película, termino la película y la voy a ver a un estudio, viene el presidente de United Artists, que es un estudio bastante grande, y la ve a la película y me dice, ¿cómo? No entendían cómo la hice con 250 mil dólares. No la entendían. O sea, no le caía. Es un presupuesto mínimos argentino. No, 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 le caía en la cabeza al flaco. Y entonces me dice, disculpame, me dice, si nosotros te damos dos o tres millones de dólares, vos podés hacer una película como esta. Y le digo, me das dos o tres millones de dólares, te hago una que vale bien. Y entonces me adelantaron el dinero, y nunca me olvidaron. Aparte, bueno, a veces me pasan cosas que vos decís, no, un millón en una. La primera que me pasa es que me dan un millón de dólares, la primera, para probarme, para ver, ok, cómo puedo producir yo lo que yo le había dicho, que yo había hecho con 250. Entonces, el estudio no te da el dinero, te da un contrato. El contrato dice, cuando vos terminás la película, el estudio te paga. ¿Sí? Era por un millón. O sea, que mientras tanto lo tenés que poner vos de tu bolsillo. No, 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 vos vas a un banco, pero tiene ciertas cosas. Entonces, una de las cosas es que vos necesitas un seguro. El seguro, si vos no entregás la película, se encarga de pagarle al estudio, te echa vos, termina la película, paga el estudio y se va. Pero nadie te va a dar un seguro por un millón de dólares, porque ¿qué va a ganar la aseguradora? Nada, ¿me entiendes? Te dan por la de Spielberg, de 100 millones. Entonces, yo tenía que conseguir ese seguro. Entonces, no sabía cómo hacer. Entonces, agarro y le digo a un amigo mío, le digo, ¿cuál es la mejor aseguradora acá en Hollywood? Y me dice, la Pindonga 2, ¿viste? Entonces, yo averiguo dónde está la Pindonga 2, queda en Sanse del 25, que es, viste, donde trabajan todos los guachos. Me voy a Sanse 25, te juro que te estoy contando, así como es. Subo arriba a la oficina, le digo a la secretaria, está, lo voy directamente al dueño. Le digo, mirá, yo soy Héctor Chavarria, soy un argentino de cine independiente, que quiere hacer una película y quiero que me dan un seguro. Y me dice, no, pero vos necesitás una entrevista para verte, flaco, habla con Ed Pilber, con todo. Entonces, le digo, no, no, pero vos no entendés, esto es muy importante. Me dice, no, mirá, flaco, me dice, acá no te pueden atender. Entonces, me siento, está bien, le digo, yo voy a esperar acá. Y cuando abren la puerta va a decir un gordo, que era el dueño de la empresa. Y yo lo conocía, lo había visto por todos lados. Entonces, me acerco y le digo, discúlpame, yo soy Héctor Chavarria, soy un argentino. Le digo, en Argentina soy conocido, acá todavía no soy conocido, pero voy a ser el, así como te estoy contando. Bueno, acá todavía no soy conocido, pero voy a ser el actor más famoso del mundo. Lo único que necesito es que vos me de una mano. ¿Para qué? Me dice, un millón de dólares. ¿Qué? Me dice, sí, no, 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 no. Un millón de dólares para ellos no era nada, porque ellos eran un porcentaje, porque ganaba 50 lucas. Pero si la hacía de 10 palos, se gana 10 millones de dólares, la de 100 palos, ¿entendés? Y te miró con una cara, no entendía nada. No, no, me miró con una cara, no entendía nada. Entonces, me dice, bueno, esperame ahí. Y yo, yo venía con un libro, así, te juro por Dios. Pero, había salido en todas las portadas, en todas las revistas, como artista marcial, ¿no? Entonces, estaba en la portada de Black Bell, Inside Kung Fu, Martial Art, Illustrated. Te estoy hablando, te estoy hablando 100 portadas. Yo la tenía acá para mostrarla, flaco, ¿viste? Entonces, agarra y viene y me dice la secretaria, entrate o atenderla. La secretaria no entendía nada. No entendía nada. Vengo yo, entro, le pongo el libro en la mesa, ¡pah! Y la empiezo así, mira, este Black Bell, este Kung Fu, este la mierda, esta la pindonga, ¿viste? Y el flaco me miraba así y me dice, ¿vos qué querés? Y le digo, de vuelta, le digo, te repito, me estaba calentando, ¿viste? Te repito, le digo. No, solo un millón, porque para ello no es nada. Solo uno me tenés que aprobar por este millón. Pero yo te garantizo, yo voy a ser la figura más grande en Hollywood y yo voy a hacer película con vos. Entonces, me dice, vos sos conocido en Argentina, me dice, ¿viste? Le digo, sí, le digo, en Argentina me conoces. Entonces, me dice, bueno, voy a llamar a mi asistenta. Y si mi asistenta me dice que te dé el millón de dólares, que te lo apruebe, yo te lo doy. Resulta que la asistenta era una argentina. No me digas. Que había ido a vivir ahí hace cinco años y había trabajado por Morgan & Freeman, la agencia banquera, ¿no es cierto? Sí, 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 sí. Pero yo no sabía que ella era argentina. Por eso el tipo me dice, a ver si mi secretario me confirma. Entonces, yo estoy sentado en la oficina y se abre la puerta y entra la secretaria. Nunca me va a ver Lilian y dice, ¡Héctor Echavarría! ¡Brigada, cola! ¡Me muero! Me dice, ¡Sos mídolos! Y el flaco, ¿no viste? No entendí, es una mierda del flaco. Y dice, ¿vos no conocés al flaco este? Y dice, ¡Este es mi ídolo! No, pero tuviste... Te juro, por Dios, en inglés. No, no era para morirse. ¡Brigada, cola, boludo! ¡Brigada, cola se abrió la puerta de Hollywood! No, no, olvidate, olvidate, olvidate. Y no paraste más. Te dieron el millón. Me dieron el millón de dólares. Hice la película, le entregué lo que le dije, una película que parecía tres, cuatro, cinco millones de dólares. Y ahí los flacos me dijeron, bueno, flaco, ahora te vamos a hacer un contrato por siete, diez películas, te vamos a treparlo a la película, andasela. Y lo hice, hice como... Son más de veinte. Sí, pero hice quince, dieciséis para ellos. Y ahora las otras ya... Yo armé mi propia compañía y las produzco yo y yo tengo mi propia distribución y todo eso. Y ahora en Argentina, ¿estás trabajando, estás haciendo algo o todos tus productos son de Estados Unidos? Lamentablemente, todo en este momento está pasando en Estados Unidos, donde tengo la base. Y lamentablemente también estoy abriendo oficinas en Asunción, porque estoy construyendo un estudio de cine. Compramos diez kilómetros para construir un estudio, para traer las películas de Hollywood, las grandes, ¿no? Estoy trabajando con Ron Chuset, bueno, él hizo, por ejemplo, todas las películas de Alien, todas las películas de Predator, la película de Arnold Schwarzenegger, él trabajó con Spielberg. Bueno, se van a trabajar a Hollywood, nos vamos con vos. Un placer, un placer. Pero ojalá algún día se pueda trabajar acá en el sentido de que permitan que entre dinero de afuera para invertir en el país. Porque en definitiva eso es lo que van a hacer. Si yo te traigo 50 millones para hacer una película, los 50 millones van a quedar dentro del país. Lamentablemente, bueno, hay algunas trabas ahora que no te permiten eso. Entonces, me tuve que ir a Paraguay. O sea, yo lo que estoy creando es el primer estudio de Hollywood que se concentra en hacer películas para el mercado latino en el mundo, que es muy importante. Entonces, necesitaba una base en Sudamérica. Y Paraguay es uno de los mejor vistos a nivel mundial en cuanto a crédito bancario, a pago de deudas y un montón de cosas. Menos vos. Y, bueno, lo llevé ahí. La verdad que me está yendo muy bien a tal punto que acabo de terminar una película y me estoy volviendo a filmar dos. ¿En Paraguay? En Paraguay, sí. Pero se filman en Estados Unidos y en Sudamérica, porque la idea es mostrar Latinoamérica. Claro. Sí, sí, sí. Me contás un poquito cómo es. Viste que en Estados Unidos en cada película tiene que aparecer la bandera de Estados Unidos. ¿Eso es por el financiamiento? ¿Le dan más plata si aparece la bandera? ¿Cómo es eso? No, eso lo hacen. Son muy patrióticos, pero yo creo que nosotros somos patrióticos. Yo me acuerdo hacer los exterminators y aparecía la bandera argentina. Pero dicen que el gobierno financia con más plata. Te saca impuestos. Te saca impuestos. No, te ayuda con los impuestos. O sea, ¿qué es eso? Te ayuda con los impuestos si aparece una bandera. Sí, sí, sí. Pero también hay... Bueno, una de las razones por las cuales la gente sale a filmar en otro lado es porque te dan beneficio. Por ejemplo, de las 14 películas, o la cantidad que hayas filmado, 3 yo me tuve que ir a filmar, por ejemplo, a Toronto. Por lo que pasa es que en Toronto, por ejemplo, si vos vas con 3 millones de dólares, el gobierno te descuenta los taxes, que serían un 10%, estás hablando de 300 mil dólares. Y cuando vos te vas, cuando vos demostras que te gastaste los 3 millones dentro de la ciudad, te devuelves los 300 mil a la productora. Entonces es un número importante que la productora se salva de dinero. Lo mismo, tuve que llevar una película a rumenia, a filmar la película rumenia, que la hice para Sony. Entonces, te dan ciertos beneficios que... Ahora estoy trabajando en una película con Olga Kulionenko, la de James Bond, la morochita. Sí, la morochita. Muy bonita. Y con Gary Oldman, el de Batman. No me digas. Sí, sí, sí. Y posiblemente la tengan que ir a firmar a Sudáfrica, porque Sudáfrica tiene lo mismo, pero Sudáfrica te devuelve el 25%. Mira, una vuelta que vos gastaste, por ejemplo, 10 millones de dólares, entonces 25... Es mucho dinero que recuperas. Sí, es muchísimo dinero que la productora recupera, que lo vuelva a reinvertir, porque siempre continúas gastando, después viene la promoción, después vienen miles de cosas. Entonces, incluso cuando vuelvo, tengo una entrevista con la parte presidencial en Asunción, para tratar de ver, y la parte, digamos, del intendente, para tratar de ver que se puedan ejecutar cosas así, porque entonces las mayores producciones van a trabajar en tu país. Esa es más o menos la idea. Bueno. Héctor, te hago una consulta. Bueno, ¿cómo ves vos? Me interesa saber, ¿no? Sí. Después de los nombres que tiraste y las cosas que estás haciendo, la trayectoria que tenés en los Estados Unidos. Entonces, me gustaría saber cómo ves, hoy por hoy, lo que es la industria nacional en cuanto al cine, nuestro cine argentino. Me encanta. Yo creo que hay, yo creo que Darín, bueno, hay un montón de actores que yo los admiro. Me parece que hay esta película que fue nominada por un Oscar. Relatos Salvajes. Relatos Salvajes, me pareció espectacular. Sí, sí, hay un montón de películas. Hay películas que... ¿Ves un crecimiento? Yo creo que, sí, yo creo que hay un crecimiento enorme dentro de la industria y ojalá algún día se pueda volver y hacer una acá también. Pero, sí, me parece, yo creo que, es más, todo lo que logré hasta este momento, porque soy argentino, o sea, yo no, nadie pudiera haber hecho lo que yo hice, una película de Ciencias Contambitivas. Con tan poca plata y redituarle tanto al estudio. Estamos acostumbrados a cuidar y con poquito hacer mucho. Totalmente, totalmente. Y una cosa es que siempre pone, como de vuelta, sos un artista que está tratando de contar una historia, entonces siempre tratás de poner todo en la pantalla, porque lo mismo le pasa a los actores argentinos. Y que además estamos acostumbrados, los argentinos, a lo que vos decías, ponemos la luz, ponemos el micrófono, ponemos la silla, armamos esto. No, no, allá me pasan cosas que yo me quiero matar, porque, por ejemplo, viene ahí, le digo, bueno, la cámara está acá, pero justo está cruzando un cable de la luz, ¿no? Entonces le digo, mira, levántenme aquel cable porque está dentro del plano, entonces el flaco que no se mueve, le digo, ¿qué pasa? Anda a levantar el cable. Y me dice, no, no, porque se lo tiene que hacer el electricista. Uy, sí. ¿Entendés? Entonces agarro, tiro la cámara a la mierda, agarro yo el cable, lo tiro, pongo la cámara de vuelta, filmen y vamos, y nos fuimos. Pero no están acostumbrados a esas cosas allá. No, no, no. Le parece loco, ¿me entendés o no? Tal cual. ¿Y por qué películas y por qué no series, por ejemplo? Le voy a partir los labios y me sigue mirando así. No, 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 porque te dirías también, es agresivo, es agresivo. Es el chico que está atrás de cámara, ¿quién es? Es mi novia, pero no diga nada. ¡Eh! Pero claro, yo creía que estaba... Encima, muy bonita la novia, ¿eh? Perdóname, perdóname. No es queriendo, te lo juro que no es queriendo. ¿Argentina? Por supuesto. ¿Cuál fue la pregunta? ¿Por qué películas y no series? ¿O estás pensando en hacer alguna serie? Estoy trabajando en una serie, pero para el año que viene, recién. Perdón, mirá, ahí está, mirá lo que es. Mirá para la cámara, mirá. Mirá la cámara, no seas tímida. Es hermosa, mirá el cuerpo que tiene además. La cara y el domazo que tiene la novia. Te digo que yo pensé que... Yo también, digo, ¿quién es esta invitada? De hecho le pregunté al turco, le digo, ¿Turco, quién es la chica que entró recién? Porque no la tenemos en los nombres de los invitados. Es tímida, es tímida. Es tímida, es tímida, es tímida. Pero muy bonita. Muy bonita. Gracias, gracias. ¿Correntina? No, quisiera. Ese detalle. ¿Te la llevaste? ¿Estás allá con vos? Totalmente. Ah, bueno, sí, sí. Me dijo que no se va después. De Los Ángeles a Paraguay, de Paraguay a Hollywood. Van así, ¿ah, sí? Vamos y venimos. Se van a Hollywood. Sí, como pelota de ping-pong. Sí, poneme turquito las imágenes. Recién estábamos viendo imágenes de la película de los exterminators, creo que era de él, que estaban buenísimas. Me lo estábamos viendo en un pequeño plano de pantalla. ¿Me decías por qué no las series? ¿O por qué sí las series? La serie te requiere muchísimo trabajo y tenés que estar en un lugar constantemente. Entonces, la película es como que te da un poco más de libertad. ¿Te acuerdas de eso? Pero sí, ¿cómo no me voy a acordar de eso? Qué divertido, mirá. Ponle un poquito de volumen, si podés, Turquín. Qué lindas épocas. No, pero aparte, sinceramente, Franchella y Emilio... Emilio dice un genio. Son dos genios. O sea, yo no paraba de reírme en el set por lo que pasaba adentro del set y por lo que pasaba afuera era... ¿Seguís en contacto? Era terrible. No, lamentablemente no perdí un poco el contacto, ¿no? Estás allá, estando allá, estando allá. Estás allá, bastante... Mirá, mirá, qué lindo. Yo me quedaba ahora, domingo a la tarde, pasaban estas películas y me quedaba ahora. Igualmente está buenísimo, Héctor, que vuelvas y ojalá puedas venir a nuestro país y desenvolver tu arte acá en Argentina y podamos verte nuevamente en la pantalla chica o en la pantalla grande, donde sea. Mirá, mirá, mirá. Mirá, mirá. Mirá, mirá. Mirá, mirá. Mirá, mirá. Qué linda imagen, mirá. Esas caras. Qué lindas. No, te juro que llorábamos. Llorábamos de la risa cuando la hacíamos, era tremenda. Y era bastante complicado mantener una cara seria junto a los dos, ¿no? No lo podés hacer. ¿Dónde era eso? ¿Te acordás de un si grabó eso? No, uno más que tanto no me acuerdo. Sí es un club, era un club. Mirá. Qué increíble. Qué lindos recuerdos, ¿no? Que tengas esto, que veas esto. Y tengo una historia mortal. Resulta que habían hecho los muñequitos, ¿no? Entonces, yo tenía un muñequito y desaparecían porque venía un amigo, che, mi pibe, y nunca me quedaba un muñequito, ¿viste? Yo tenía 100 y no tenía ninguno. Entonces, un día, estoy viviendo en Los Ángeles, ¿viste? Que se hace The Comic Book Convention, ¿viste? The Comic Book. Entonces, ahí se venden juguetes de todo el mundo, se venden en todas partes. Entonces, yo estaba promocionando una película. Entonces, me dan, me dicen, bueno, media hora te puedes ir a comer algo y venir, porque tenés que estar parado como un idiota, ¿viste? 20 horas ahí para firmar autógrafo. Entonces, empiezo a caminar, me estoy diciendo para el baño, y miro, así veo juguetes, ¿viste? De todo el mundo, de China, de California. Y veo el juguete mío. ¡No! Sí. Y paro, ¿viste? Y le llamo al flaco, le digo, vení, vení, vení. Y le digo, ese que está ahí, bájamelo, bájamelo. Entonces, me baja el tipo y el tipo mira la portada y me mira a mí, ¿viste? Y mira la portada y me... ¡Yu, yu! Un chinito, ¿viste? ¡Yu, yu! Y le digo, yeah, soy yo. Le digo, vendémelo. Entonces, me dice, no, está todo cubierto, así te lo vendo. Me dice, pero es caro. Le digo, no importa. Le digo, soy yo, dame mil dólares. ¡No! Mirá, el muñeco del mundo. Se salió caro la jugada. Y lo pagué. Y sí. Y lo pagué porque... Te saliste caro, che. No, bueno, no, no. No lo das de recuerdo, sos vos. Es tu muñeco. Sí, sí, sí. Y nadie te lo agarra nadie. Lo puse en un cuadrito de plástico. ¡Qué lindo! Claro. ¿Viste? De vidrio que te hacen. Sí, sí. Pero fue divertísimo porque el tipo no lo podía creer. Es el juguete más caro de la historia. Y claro, el chinito se hizo vivo, te digo. Vio que eras vos que lo querías. No, no, tenía juguetes, ¿viste? Pues son juguetes que... De colección. De colección. Tenía juguetes de 10 mil dólares y los flacos compraban. Están todos locos allá. Sí, no, pero es que acá también son muy caros esos juguetes. Ah, ¿sí? Acá son carísimos. Como si tenés muy poquitos lugares, reductos te podría decir, que tenés los juguetes añejos, históricos, anda a comprarlos. Pero también depende de cómo estén conservados. Claro, claro. No, esto estaba nuevo. Estaba en la caja, estaba nuevo, estaba espectacular. Es más, te voy a confesar, después lo saqué y me puse a jugar yo con el juguete. Con el juguete tuyo. Escúchame, recién me dice el tour con nuestro productor que ahí estaba peleando con vos, Néstor Balcé, el rubio. Sí, sí, sí. ¿Lo ves? ¿Tenés relación con él? No, no. Mira, tampoco. No pierde, es como que perdí relación con un montón de la gente de acá. Las distancias son demasiadas grandes, digamos, como para poder seguir una relación, como todo. Igualmente, ¿cuándo se viene la remake? ¿Cuándo se viene la parte 2? Queremos verlo, sería muy gracioso. Estas hay como 7, te diría que ser los Terminator 8. No, pero ahora la actualidad es actual, una nueva. Hay que proponerlo, a mí me gustaría decir. Es muy interesante y es récord en taquilla. Con Franchella, con Dizzy, con ustedes, ¿sabés qué? Los Terminator 2015. Hay que serlo, hay que serlo. Bueno, Héctor, gracias por venir. Un aplauso. Buen viaje, buen viaje, ahora en un ratito te vas, nada más. Gracias, sí, sí. Un placer tenerte aquí.